Mediando un comunicado, la Junta de Acción Comunal de la Comuna 5 Barranca Bermeja hicieron un llamado a otros líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal y habitantes de los 37 barrios de esta comuna, para que se tomen las medidas necesarias y precauciones sugeridas por el Gobierno Nacional, departamental y local, ante la emergencia sanitaria que vive el país. Indicaron que en la ciudad hay cinco casos positivos de contagio por COVID-19 y una muerte, y es necesario incrementar las medidas de protección para evitar que se siga propagando. Por lo que hicieron un llamado urgente a los líderes, servidores públicos y comunidad en general, para que se mantenga la cortura, la disciplina y la calma para ser prudentes y pacientes, pero sobre todo portadores de buenas nuevas que se tiene para la ciudad. Queremos aclararle a toda la comunidad que los ediles, que ningún edil de Barranca Bermeja son los encargados de hacer las entregas de las ayudas humanitarias. Eso lo hace un equipo logístico organizado por la Alcaldía Distrital. No está de la mano por los ediles y tampoco está de la mano por los presidentes de Junta de Acción Comunal. Hacemos compañía y veeduría y al mismo tiempo queremos agradecerle al señor Alcalde por las ayudas que ya han llegado a la Comuna 5. Y para finalizar, le queremos hacer un llamado muy respetuoso, un SOS al señor Alcalde, que a pesar de que también lo estamos apoyando, le queremos recordar de que en la Comuna 5, los estratos 1, 2 y 3 ya están necesitando las ayudas. Ya se está sintiendo la cuarentena, la prevención. Todos han cumplido, pero se están ahogando y sabemos que pronto van a llegar las ayudas y vamos a estar ahí como ediles haciendo la veeduría y estando al pendiente de que esas ayudas les lleguen a todos los ciudadanos. Pero es un mensaje principal para toda la ciudadanía, para que sigamos cumpliendo al pie de la letra los decretos, las leyes y todas las normas de prevención que nos están dando para que nuestras familias, nuestros niños, nuestros abuelos puedan seguir sanos y no vayan a ser una víctima más del COVID-19 que está golpeando a todo el mundo. Igualmente, en este comunicado mostraron su respaldo, solidaridad y apoyo al alcalde local y a su equipo de trabajo, donde pidieron una oración para que puedan tener sabiduría y así brindar una solución a todos los barranqueños. Indicaron además que conocen la necesidad de las comunidades y aclararon que no son los encargados de entregar estas ayudas, pero sí serán los portadores de las necesidades de cada una de las comunidades de Barranca Bermeja. Por último, pidieron a la Administración Distrital para que se siga entregando estas ayudas humanitarias que le urgen a las familias.